Es lo de los vapeadores, son atractivos, me traje uno que encontré. Pregunté, vale 300 pesos, se lo consumen en una semana, o sea que nada más de, son 1200 pesos al mes. Pero fíjense el color, el diseño. Y independientemente del decreto que vamos a firmar, para que no se permita la venta, es poner el tema sobre la mesa. Porque estoy seguro, me dejo de llamar, Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y de los padres no saben del daño. Es un asunto de información, da hasta cierto prestigio. Y se piensa que no son dañinos para la salud. Me lo mandan así, aquí me llega de todo, o sea, me lo entregan. Ya les dije que ya no hay el CISEN, ya no hay espionaje, pero sí mucha inteligencia del pueblo, mucha inteligencia del pueblo. Bueno, entonces, es para las mamás, para los papás. Nada tiene que ver con la mala leche del Reforma y del Universal. Miren lo que publican hoy. Producción.